José Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, recibió duras críticas en Instagram luego de postear una foto en la que presume los tatuajes que tiene en el rostro y manos, pues los usuarios aseguraron que desentona totalmente con el éxito de su famosa familia. El pasado 14 de marzo, en el puerto de entrada de San Isidro, San Diego, José Emiliano Aguilar fue arrestado por tratar de introducir, en la cajuela de su automóvil, a cuatro personas de nacionalidad china a Estados Unidos. De acuerdo con la acusación oficial, los inmigrantes dijeron que acordaron pagar al hijo de Pepe Aguilar entre 3.000 y 60.000 de dólares, cada uno, para ser introducidos con éxito a la Unión Americana. Aunque el joven solo fue condenado a tres años de libertad condicional, el escándalo lo convirtió en el miembro de la familia Aguilar más criticado en la red, pues además de sus antecedentes penales, se ha realizado tatuajes en el cuerpo que han desatado feroces críticas en la red. Recientemente, el hijo de Pepe Aguilar compartió una instantánea con sus más de 10.000 seguidores en Instagram, en la que aparece posando desde el jardín de su casa. Aunque el joven luce un atuendo juvenil y fresco, los usuarios destacaron que su mirada delataba que estaba bajo la influencia de las drogas. Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 594, me gusta, y un gran número de comentarios, en los que algunos internautas criticaron los tatuajes que tiene en el rostro y las manos, pues aseguraron que es la oveja negra de su familia, ya que su vida ociosa no le ha permitido sobresalir más que por sus conflictos. Aunque algunos le enviaron buenos deseos, la mayoría señaló que José Emiliano no es un digno heredero del apellido de su padre y abuelo, quienes pasaron a la historia como referentes de la música ranchera. ¿Tú qué opinas? Con información de Mundo Hispánico, Excelsiorizócalo o foto, Instagram, arroba emiliano barra baja aguilar punto t. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!